Bueno, vamos a probar el Equinocereus extramineus, el frutito. Aquí está el frutito. Aquí está el frutito. Aquí está el frutito. Aquí está el frutito. Y luego quedan semillitas aquí y esas pues las aventamos para que salgan más. Entonces, lo comimos de un Equinocereus extramineus. Y aquí está el frutito. Y aquí está el frutito. Es una flor muy bonita. Normalmente se forma en colonias muy, muy grandes. Y aquí está el frutito. 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 Y aquí está el frutito.